Habitantes del barrio Pablo Acuña enviaron evidencias por medio de videos en donde se puede conocer la situación presentada en horas de la mañana debido a las fuertes lluvias. En medio de esta situación que hoy los tiene preocupados, hacen un llamado a esa mano amiga de los barranqueños para poder contar con elementos que sirvan para sus viviendas. Nosotros vivimos en el barrio Pablo Acuña, en la parte baja, el agua se nos mete más adentro que afuera y nosotros eso es lo que queremos, saber qué persona nos pudiera ayudar con tablas, unos palos, cualquier cosa que nosotros podamos hacer, la forma de que el agua no entre. Aunque son muchos los llamados que hacen las familias afectadas por las lluvias, también se conoció el caso de la comunidad del barrio Barranca, quien sufrió también inundaciones, pues los vecinos recalcan que es constante esta situación. Hoy estos ciudadanos están en busca de una reparación al daño que está provocando inundaciones y daños en sus inmuebles.